¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo estoy súper contenta y muy feliz porque hoy les voy a enseñar el tema que se llama ¿Qué hay en mi mochila? ¡Pues vamos! Ok, vamos a ponerlo por acá. Es un gel para las manos. Aquí tengo dos marcadores. Acá tengo un marcador verde. Acá tengo esta libreta. Y el otro. Aquí tengo marcadores. Aquí marcadores, marcadores, marcadores. Muchos marcadores. Ahora vamos a nuestro super. Vamos aquí mi lapicera y yo le pegué stickers de luna. Pues vamos a mirar. Aquí vemos mis plumas y mis lápices. Sacapuntas con el borrador. Aquí vemos mis lápices muy chiquititos. Y un borradito. Acá vemos muchos colores y mis tijeras. Es lo que tengo en mi lapicera. Ahora aquí tengo mis diccionarios. Y mis stickers de luna. Y todas mis libretas. No, eso fue todo por hoy. Espero que les guste. Dale muchos likes y suscríbete. ¡Gracias!